hola fanático como están espero que también gente esto se puso picante y caldente mi gente mañana aprender la calle viene remix con el tema no creo de is black nene la amenaza y el papá del rap lápiz consciente señor ya mañana mi gente el tema va a estar en la calle en toda la plataforma digitales yo no creo el papá del rap nene la amenaza is black ya ustedes saben mi gente a esperar que se va a romper esos juntes así que se necesitan en el género señores la calle hace mucho pedía un junte de esa magnitud de gente que han detronado mi gente el rap dominicano como el nene la amenaza y la fe consciente yo mismo estoy loco que amanezca ya para que suelten ese tema en la calle mi gente se llama yo no creo remix papá del rap nene la amenaza is black mi gente ya mañana ese tema va a estar en la calle es un éxito señores ustedes tan claro de eso que es un éxito obligado que la la música mimas el disco mismo va a ser su propia diligencia mi gente no hay que hacer mucho bulto cuando sueltan con nosotros un pn se hunda mente ustedes saben que lo que así que ya ustedes saben mo esperamos gente mañana si yo quiero estar en la calle vamos a romper mi gente el papá del rap detronando la pista tú supiste mi gente aquí le dejo el vídeo y le invito a que se suscriban mi gente el canal dejen su comentario su like y a esperar el tema mi gente ya ustedes saben mañana de youtube en todas las plataformas digitales lápiz consciente en la casa adulto y le dunes Gracias por ver el video.